Matamos mínimo a uno. Se lanzó la R por aquí. Ya, vamos, R. Listo, perfecto, si no, todo doble. Si no es por qué, igual no nos va a matar o algo. Si te gustaría ganar una skin de Kazadin Relámpago, así es, la nueva skin de Kazadin que está muy buena, con croma exclusivo Elite Partner, que no se puede comprar durante mucho tiempo, incluye un campeón, si es que no lo tienes. Para Landolas, solamente comenta ya mismo aquí en este video tu servidor, que sea Landolas y tu nombre. Asegúrate bien que lo escribas bien tu nombre, si no, no te lo puedo agregar y doy a dar next. Obviamente suscríbete al canal y si puedes activar las campanitas. ¿Quieres más oportunidades de ganar estos códigos? Solamente ve los siguientes videos. Voy a estar regalando códigos en todos los videos a partir del 26 de febrero hasta el día 17 de marzo. Participa ya. A menos de que nos tenga bien jodidos. Si nos pokea así después de cada cierto tiempo, no está tan mal. Nos curamos un poquito lo que nos pega. Estamos ahorita contra una composición bastante squishy. Bastante, bastante squishy, Lara. Me trae a ver eso de electrocutar junto con Ignite. Vamos a hacer lo W, una Q por ahí. Sonearle un poquito para que tenga miedo de que no se acerque lo W. Oye, se maxeó lo W. Va a querer pokear aquí. Cada vez que nos acercamos a querer farmear, nos va a querer pegar un básico para recuperar maná. Si es que tiene la pasiva. Están peleando abajo. Mi jungla está por los pájaros. Yo necesito guardear. Lo más seguro es que esté... Siento que va a estar por la parte de abajo, bro. Porque como tampoco el... Como no tiene flash el top... Ojo, el chile, Rola. Siento que me quiere llegar el Kha'Zix de alguna forma por aquí. Ah, mira, sí están bots, les dije. Sí están bots. Pero parece que ni siquiera se ha hecho el red. Creo que lo matan. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de tiempo. Igual ese tipo me aguanta bastante. Tampoco tengo tanto daño. De hecho, yo quiero que voy a vaquear por aquí ahorita en cuanto pueda y me compro un poquito más de daño. Ah, me está robando experiencia, ya veo. Igual, fíjense muy bien el Serat. Tiene apenas 15 mínimos. Nosotros tenemos 24. Y se supone que eres el rango. Él nos tiene que estar hostigando y molestando. No sé si quiera matarle al Serat. Ah, no hay mucho que hacerle. Está jugando muy defensivo. Voy a pegar aquí una Q. Le da un poquito de daño y farmeo. Si estuviera un poquito fuera de su torre, brother. En el poder lanzar, traería un poquito mejor. A ver. Voy a puchar esto y me voy para atrás. Vámonos más, gente. Estamos bien, la verdad. Estamos muy bien en la línea. No sé qué sucedió arriba. No sé cómo está muriendo. Siento yo que... Que... Jax debería ganar ese matchup. Pero quién sabe, ¿no? A lo mejor es cosa mía. Ay, no puede ser. Acabo de fallar el canon. Acabo de fallar el canon de una forma infallable. No puede ser, brother. Pero miren. Con este ward sacamos nivel 6. También tiene ya nivel 6 el Serat. Necesito que salga un poquito de su torre, brother. Entonces ya no le voy a pushar yo. Voy a intentar frisiarle. Y una vez que le frisiee, ya le vamos a matar. Ay, bro. Tengo una comisión aquí horrible en el cachete. Creo que me picó algo. Ah, no sé. Abajo está el Serat. El K6, gente. A ver. Vamos en rank, eh. Por cierto. Quiero que salga de torre este Serat, brother. Está jugando muy defensivo. Relaciéndolo un poquito. Pero aún así, por más que lo moleste. El tipo sigue ya, brother. Necesito que en lugar de que esté aquí la wave... ... esté más por acá. Ok, ok. Viene la wave, viene la wave. Viene la wave. Acá tiene que ser cárcel, gente. Aquí tiene que acercarse. Está quedando sin mantener tu maná. Vamos frisiándole por aquí. Y esto va a hacer que él se acerque a farmear. Si se acerque a farmear, de alguna forma le puedo matar más fácil. Ahí le soñó, miren. O sea, en caso de que no se quiera acercar a farmear... ... le soñó ya. Le matamos, gente. No puede ser, brother. Se acaba de quedar a un básico de vida. Ay, intenté esquivar, pero no pude, la verdad. No puede ser, brother. Se quedó un básico de vida. Tal vez debí esperar un poquito mi E antes de pegarla. Creo que gastó Flash o que gastó solo Barrier. Bueno, gastó Barrier. Y anda, Godspeed, bienvenido. Ya estoy diciéndole a mi equipo que no tiene Flash ni Barrier. Entonces es Free Kill. Debe hacer Free Kills. Free Kill ahorita que tenga mi R de nuevo. O ahorita que se deja gankear. Yo soy mi propia maestra. Tal como me gusta. A ver. Voy a intentar frisear la wave. Para que de esta forma el Serat se tenga que acercar para farmear. Recuerden que es un Serat. Debe ser un objetivo sencillo. Aquí la matamos. Perfecto. Lugar, pero viste, lo acabas de matar 1v1 tú solo. Sí, la cosa es que si, por ejemplo, no viene Viego, él corre a su torre. ¿Cómo se puede decir? De alguna forma, el Serat juega diferente. En lugar de escapar, me estaría pegando o algo. Ahí dice, por ejemplo, el Viego. Lo mataba solito. Pero realmente es que si él no venía, no lo iba a matar. Porque iba a jugar de diferente forma al Serat la jugada. Al estar 2 contra 1, tiene que intentar escapar. No puede hacer mucho. Tengo la R ya. Ya mismo la tengo. Me bajo y pelea de nuevo. Voy a ver si puedo rotar. Bueno, estoy rotando, pero no sé si alcanzo a llegar. Creo que sí que llegamos. Matamos mínimo a uno. Se lanzó la R por aquí. R. Listo, perfecto. Si no, todo doble. Perdió un poquito de wey en el otro lado, en mi mid, pero no pasa nada. Creo que esta wey se pusheó sola, ¿no? Sí. Sí, sí choca, sí choca. Tengo que regresar a mid, gente. ¿Podemos intentar matarle, gente? Uy, nice. Flashó. Flashó. El problema es que nos van a matar aquí. Nah, no la dimos, no la dimos. Pensé que sí nos íbamos a matar ahí, pero no. Estamos bien, estamos bien, gente. Ya tenemos la R pronto. En 68 segundos la tenemos. Bueno, en 15 segundos la tenemos. Y estamos bien fuertes, gente, ¿eh? Vamos 4-0 con Akali. Con Akali electrocutar. ¿Eso qué quiere decir? Más full daño, ¿eh, gente? Full dañito. Y reventamos. Aquí tenemos la R nuevo. Y si Serat se queda aquí ojo a TR, lo puedo diviar. Si no, pues solamente saco una plaquita. Realmente voy a sacar dos placas. Está súper bien esto. Le llevamos farm, hizo que hemos rotado. Sacamos dos placas. Y hemos sacado ventaja en otras líneas. Entonces, como tal, la partida va súper, súper bien, gente. Si se me acerca un poquito, lo puedo matar. Estoy esperando. Estoy esperando a ver si se me pone de pechito y lo matamos. Aquí está gastando sus cooldowns. Pues, el tipo se quiso quedar bajo torre. ¡Uy, no, no, no! ¡No! El tipo se quiso quedar bajo torre para jugarle. Al jugarle, arriesgar su vida. Pero bueno, ahí le matamos fácilmente. El problema es que justamente llegó Kha'Zix, brother. Justamente llegó el Kha'Zix. ¡No! ¡No! ¡Bueno, gank, gank! Kha'Zix gratis. Aunque no sale tan bien el combo, como yo pensaba. Hasta me quise regresar después a sacar la pasiva. Andaba un poquito distraído, pero bueno. Salió una kill gratis. Me di cuenta que en el Blitzk me salía una kill gratis. Andamos para atrás, gente. Estamos arriba de kills, arriba de farmeo. Estamos arriba de todo ahorita. Alvaro le llevamos tres niveles. Entonces, estamos súper, súper bien. Están peleando allá, la verdad. A ver, sé que mi... Sabía que mi Diego y mi Blitzkren están allá. Pero mi mente no estaba a ayudarlos, la verdad. Pensé que podían solos. Pero ahorita que vi todos que fueron llegando, dije, ya se morieron. Se va a matar súper fácil aquí. ¿Cómo estás, crack? Hey, señor editor, por favor. Si vas a subir el video, por favor. La respuesta tapa su nombre. Porque no sé si sea baneable en YouTube el mencionar la palabra. No sé, ya salí de contexto. Me gustaría lanzarme aquí a lo yolo. Ah, no hay nada. Tengo botitas en base. También puedo comprobar esto que es el heredado. Uy, no me asusté. Pensé que alguien venía. O puedo formar un poquito más en bolden y me quedo en bota. Hay un red por aquí. La wey esta ya se va a pushar. Uy, viene el Kha'Zix acá. Acá estoy, acá estoy. Que lo jale, que lo jale, que lo jale. Pre-kill. No necesito pegar la R, gente. Uy, uy. Aquí matamos también al Kha'Zix. No, se la llevó el viego. A ver, viegos. Un champ que sí carrea está bien por eso, pero... Hubiera sido un poquito mejor que... No le llevara yo, la verdad. Ya saben, el clásico solo Q no confiar en nadie. Ahí puede jalar a alguien. No tiene la E. Si jala a alguien, lo matamos. Ah, ya. Vamos a ir para atrás. Boatinger. Cuidado. Y tenemos justamente el oro para comprar este item, gente. Vamos a comprar. Recuerden, estamos jugando a guancho. Botear. Aquí matamos a los dos. Perfecto, perfecto. A Kali. A Kali, nerf, por favor. Un nerf a Kali, ¿no, gente? A ver, ¿dónde está el Nautilus? Estoy esperando a dónde quiere escapar. Pensaron que podían matarme, brother. Creo que lo alcanzamos igual, ¿eh? Sí, sí, sí lo alcanzamos, sí lo alcanzamos. No tiene flash. A ver, estamos chiseando mucho. Sé que es un support. Pero es que si le matamos es free bajativos como tal. Puchamos medio, sacamos la kill. Y como tal, tenemos el dragón asegurado por lo mismo de que el support enemigo está muerto. No tienen control de esta área. Tienen que ir a defender mid. Ah, eso. Mucha presión por todos lados. Aquí lo que yo puedo hacer es regresar a esa guay de botlane. Después de eso, ya intentar vaquear. Porque ahí... Jax tiene que venir a bot. Jax, push y ven bot. ¿Por qué Jax tiene que venir bot? Porque, gente, recuerden, Jax ahorita es el único personaje como tal que tiene TP. Es el único personaje que tiene TP. Entonces, lo que necesitamos es que él esté lejos del objetivo, por si lo requerimos. Perfecto. Nosotros podemos pushar. Y vamos a top, gente. Que el trundle se vaya a bot. Necesitamos el trundle lejos de los objetivos y de las peleas. No te voy a comprar Sonya es igual, gente. Un Sonya es igual. No puedes ir. Cada vez que me voy de otra línea, mi equipo se muere en mid. ¿Qué onda? Se supone que estoy con la cuenta Challenger, man. La cosa es, no sé si lo podemos hacer alcanzarlos. Oh, mira. Alcanzamos a uno, lo alcanzamos. Pero no sé si a los demás vamos a poder alcanzar. No creo yo. Yo voy rotando para mid. Uy, casi lo logran, brother. Pero yo voy rotando para mid en caso de que nos quieran hacer más push. El problemita, se nos ha quedado Moriax ahorita contra estos trepos. Podría meter por aquí y espero a cualquier carry. Exactamente, miren. Free kills por acá. Fue mi error. Nadie más. La jugué mal. La jugué mal y ya. Porque ahí no debí lanzarme por Cera, la verdad. Muy troll de mi parte. Creo que mi equipo gana eso. Si la serie lo juega bien, lo ganan. Miren, miren lo que pega la serie. Pero no la jugo bien. XD. A ver. Hay dragón en 19 segundos. Lo mejor no es que yo esté acá en top lane, la verdad. Lo mejor es... Desde hace rato ir corriendo a Bolden. O sea, desde hace rato, no de ahorita. Desde que maté al Cera, debería ir directo a Bolden. Backear o hacer algo. Pero bueno. Lo único bueno aquí es que tenemos la posición de que el Cera, como estaba muerto, reciba para allá. Y yo por atrás puedo flanquearles, miren. Están por ahí todos. Seguramente ya me vieron. Pero les puedo flanquear. Pero como ya me vieron y se hicieron por atrás, lo único que voy a hacer es este... Presionarles mid. Porque recuerden, el mid pressure es bastante importante. ¿Ve? Estoy muertísimo, man. ¿En serio? Ok. A ver. Yo quiero pushar e irme tranquilamente. Tenía R. Tenía Flash. Tenía E. Tenía Sonias. El problema es que se me pusieron bien locos, bro. Me lanzaron de todo, man. Y el Varus me alcanzó a pegar la R. Creo que se alcanzan a defenderlo. Gastaron dos R's. Dos R's. No R, Varus. Nauta. Lo hicieron igual, man. Como todo mi equipo está por el dragón, lo hicieron. Fue horror mío como tal. El que me hubieran matado ahí... Qué triste, man. Gastaron tres R's literal como locos. Ah, no solo dos. Gastaron tres. Sí, ya eso veo. Que el Cera también gastó la R. Mira, mira, mira. Aquí, Nautilus, Nautilus. Está regalando, crack. Piquéalo, piquéalo, piquéalo. Otra vez la R de Varus en mí, brother. No puede ser, man. Ok. Dragón dos minutos. Lastimosamente con esa kill que vamos a sacar. No sacamos como tal nada. Van a volver a pushar me. Van a volver a pelear por aquí, mira. Estoy yendo, estoy yendo. R, R. Pégale Q, pégale Q. Man, ¿por qué no le pega? Nice, nice, nice. Pues miren, al final por sacarle aquí el de Nautilus, se quedaron como tal sin una frontline, sin Nautilus. Y se regalaron un poquito ahí. Una vez que se murió Nautilus, se debieron de hacer ellos para atrás. Pero siguieron jugándose adelante y los buscamos. ¿Podemos sacar algo aquí? No sé, realmente. Se ve complicado, ¿eh? No creo, ¿eh? Tal vez si piqueamos a alguien. Pero ya no, ¿eh? Está el trondo el agrupado contra el Nautilus. Hay que usar la R. Estoy muertísimo yo, ¿eh? Si me tirara la R, Cera, estoy muertísimo, man. Me tengo que hacer para atrás. Salgan, salgan, salgan. Dragón un minuto, dragón un minuto. Tenemos la alma. La alma y dragón la tenemos ya un minuto. Tengo que salir, hay que salir. Qué más, Sheeros. Te caeme, bro. O sea, solo nos podrían ver de que me estén costeando o algo y nos vean aquí. Pero no tienen wards como tal. Ay, la serie. Nos está cagando la serie, bro. Mira, mira. Piquéalo, piquéalo, piquéalo. Perfecto, perfecto. Ayuda, ayuda. Holy, los tipos me trajardeando horrible. Se me lanzan al loco, bro. Bueno. Acaban de ver, por lo loco que se lanzan esos tipos al verme, acaban de regalar muchísima ventaja, bro. Nos llevamos a la Infernal. Igual por el pick hicimos aquí porque les piqué quién eran. Si no hubiéramos matado a ese trondol, seguramente no íbamos a poder hacer lo que acabamos de hacer. El stream como tal, yo no tengo delay. Si tiene un delay es por el internet de cada persona. No hay delay en el stream. A ver, a ver. Solo que ando grabando un video para YouTube. Aquí se come la torre. Aquí se come la torre. Perfecto. Tengo que baquear. Tengo que baquear. Ya tenemos el licha y vamos a comprar el Exir. ¿Y por qué yo veo que tú estés en la misma partida y tiene otros segundos de delay? Seguramente porque estoy en la página principal te agrega algo de delay o algo, pero mi stream no tiene delay. ¡Nos van a hacer el varón de nuevo, brother! Vamos por... Bueno, lo bueno es que estoy vivo. Esto lo ganamos. Está muy fuerte el tróndole, brother. No puedo, no puedo contra el tróndole. No puedo contra el tróndole. Estoy muerto. ¡Man! El tema de que cuando el tróndole está solo está muy, muy, muy roto, brother. Sí, miren, sube su resistencia. Ese ítem da un poquito de asco, man. Este ítem de rompecascos da muchísimo asco, brother. Necesitamos matarlo agrupado. Mientras él esté solo es casi imposible matarle. Que mi equipo se dé cuenta de que el Jax puede pushar solo. Y cuando vaya tróndole, ahí podemos hacer varón. Miren, ¿ven? Exactamente está pasando lo que les dije. No sé por qué simplemente no hacíamos eso hace rato ya. Ahora tienen que ir a defender. Y aunque nos vengan a pelear, el tróndole ya fue boldlane. Y tenemos a alguien con TP. Entonces, es win. O sea, si el Jax se queda contra el tróndole solito, aunque Jax no le gane, que creo que le gane igual ahorita, pero aunque Jax no le gane, está bien, porque nos deja 4 contra 4. Nos deja en una posición favorable. Y si de alguna forma se escapa, el Jax de doble, tira TP y nos ayuda. Se convierte en un 4 contra 5. Y normalmente aquí, con esta confusión que tenemos, 4 contra 4 sí ganamos. Fue por eso que les dije eso, ven, que hicieran eso, brother. Y lo hicieron. Lo bueno es que lo hicieron. Pero si no lo hemos hecho hace rato, perdíamos el juego. Porque el tema es que el tróndole está muy potente, hermano. El tróndole... El tróndole... No. Vámonos para atrás. El dragón, el dragón. El dragón ancestral, brothers. El dragón ancestral. Tengo que esperarlo. Contra el mapa. Igual. Jax, top. Y ya. Oye, que no muera el viejo abajo, brother. Si viejo muere, nos van a hacer el dragón. No vamos a poder hacer o pelearlo. El Jax necesita el toble. Lo que justo acabamos de hacer para sacar varón, el Jax tiene que hacerlo. Y tenemos que hacerlo al revés, pero con Jax top. Y recordemos, al tróndole no hay que pelearle. Solito o no? Hoy no puede ser lo que acaba de fallar. No, brother. Esta es muy mala idea. Hay que esperar al Jax, brother. Ok. El Jax tiene que hacer su presión primero. Ok. Matamos aquí al Zerat. Ay. Olé, el daño que hago, brother. Junto con el daño de ese tipo, brother. Olé, el daño, brother. Pues bueno, acabamos de convertirlo en jugable, en algo jugable. Ok. Perfecto, perfecto. Y bueno, gente, es Ranked. Recuerden, y en mi cuenta están Challenger. Seguramente no son Challenger todos, pero miren. Acabamos de ganar. 17, 5, 11. Y ahorita vamos a ver el daño que hicimos en la partida. Las partidas son desde Ranked, gente. Todas las partidas eran desde Ranked. Miren, aquí está el daño, gente. Casi 41.000 de año. Nos llevamos todos los sonales en la partida. Y bueno, reventamos durísimo la partida. Más del doble de daño de lo que sacó el Zerat.